La espuma del mar, un grano de sal o de arena una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entre abierto, una palabra callada Aún lo siento, un paso sin huella, soy un camino que no tiene destino Una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Un soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno Una hora en tu noche, el silencio de adiós, es un sin quererlo, un segundo en tu sueño Soy un pedaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo, nada de nada Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire, soy yo, nada de nadie Nada de ti, nada de nadie Además de ti, nada de nadie Hasta hoy